bueno entonces aquí estamos en este lugar en la casa de tía en esta hermosa hora que venimos a compartir con todos ustedes un vídeo más y pues la bendición llegó a la casa de tía telma también así es que aquí compartiendo con todos ustedes en esta hermosa tarde ahora traerle a la bebé viene ahorita ya voy bien trae la niña trae la que venga más tenido o sea bueno bueno no, es que, es que el resto ¿Quién me dio eso? ¿Quién me dio eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Sueño tiene ese? ¡Sí! ¡Suscríbete! Buenas fotos, ¿sí? ¡Jajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí seguimos nosotros compartiendo con ustedes un video más en esta bella hora. Por aquí estamos en la casa de Niña Flor, Tía Telma. Para compartir con ustedes un video más en esta bella tarde. La bendición te llegó también para la niña, ¿verdad?, de Niña Flor y los dos niños también que están en este lugar. Ya estamos aquí compartiendo con todos ustedes un video más en esta bella hora. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si le gusta abra la bolsita abra la bolsita en un rosado en un rosado en un rosado Martina gracias está bien bonita le gusta por los ampudos que no hay Martina anda a agarrar tu paquetito mira la vez pasada que le mandaron un carrito ay gracias por todas no es el de 10 de el pantalón no le va a quedar el de la niña este no de ese ese no de ese tengo un aplauso extra es decir no es que el tamaño le va a quedar pero está muy cortita es que creo que estaba no como lo compró Juan cuando iba a venir usted verdad que iba a venir yo siempre no me la he comprado te dije yo si la pasa no me la van a quedar no creo no te lo hicieron darte de ponérselo seguido niña 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 ¿Tati? 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 Si es que viera que es tremenda. ¿Tati? 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 Ay, amor, esta es la bellicera, que chula. Diga hola, güey. Diga hola. ¿Tati, Ana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. ¿Y el pantalón? Aunque sea una pata, pero igual que sea la pata. ¿No? ¿Le queda? Sí, le queda. ¿Le queda? Mira. Ay, es corta. Es corta, es de niña, sí. Ay, ¿le va a quedar? ¿Le queda? ¿Se da? ¿Se da una patita? Sí. ¿Se da una patita? No, 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 no. ¿No va a llegar a los contos? ¿Se da una patita? ¿Se da una patita?